... Servicios informativos de Navarra Televisión. El primer encierro de las fiestas de Tafalla nos ha dejado 14 personas atendidas por Cruz Roja. Uno de ellos ha tenido que ser trasladado a la enfermería de la Plaza de Toros con un baretazo en la espalda. Los toros de la ganadería de Dolores Aguirre han realizado una carrera rápida a pesar de la gran cantidad de corredores. Muy rápido, iba muy rápido, cabestros por delante, iba riendo, iba rápido todo. Y la verdad es que había bastante gente. Es verdad que aquí han venido los cabestros un poco en cabeza y bueno, ya ha feado un poco la carrera, pero lo que encierra es todo bonito. Podía venir un toro al último rezagado, lo podías coger al final y bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Media Navarra está en fiestas en el Ecuador del mes de agosto que concentra decenas de celebraciones patronales. Fin de semana de fiesta y de desplazamientos por carretera. Los que regresan coinciden con los que inician ahora sus vacaciones de verano, lo que nos dejará casi 5 millones de desplazamientos en todo el país. No hay que bajar la guardia porque por primera vez desde 2003 ha aumentado la sinestralidad. En un mes de julio en Navarra se intensificaran los controles de velocidad. Y en Roncesvalles hoy han rememorado su batalla más famosa. Han retrocedido en el tiempo hasta el siglo VIII para escenificar los hitos históricos de la batalla del año 778 y 812. Los actos se han celebrado en Roncesvalles y en Ibañeta y han participado más de 100 personas. Y en los meses de verano 108 niños y jóvenes saharauis se toman unas vacaciones para pasar el verano en Navarra. Es el caso de Salca, una niña que vive en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, y que hasta el próximo 25 de agosto vive con una familia de acogida dentro del programa Vacaciones en Paz que busca proporcionarles entornos de convivencia, intolerancia y paz. Esta tarde Osasuna disputa su sexto y último encuentro de la pretemporada. Juegan Fustiñana ante el Mirandés. Última oportunidad para convencer al míster y ganarse un puesto en el once inicial de la Liga. Una oportunidad única para los canteranos como Aitor Buñuel que van ganando protagonismo en las filas rojillas. El primer encierro de las fiestas de Tafalla, los Dolores Aguirre han protagonizado esta mañana una carrera rápida que ha concluido en un minuto 52 segundos ante la gran afluencia de corredores. La manada ha salido muy estirada y uno de los toros se ha quedado rezagado con un buey. Ya en la curva de la estación, una estadua ha chocado contra el vallado poniendo en aprietos a un corredor. Las caídas se han sucedido a lo largo del recorrido, pero sin producir ningún herido de consideración. Cruz Roja ha atendido esta mañana a 14 personas. Muy rápido, muy rápido, cabestros por delante, iba riendo, iba rápido todo. Y la verdad es que había bastante gente. La verdad que aquí han venido los cabestros un poco en cabeza y bueno, ya ha feado un poco la carrera, pero lo que le encierra es todo bonito. Podía venir un toro al último rezagado, lo podías coger al final y bien. Encierro rápido y allí en la curva había bastante gente caída, los toros se han abierto allí contra el vallado exterior y luego se han cruzado otra vez adentro y bueno, ha sido entretenido. La música suena en el recorrido augurando que ya falta poco para que por las calles de Tafalla vuelvan a pasar morlacos de varios cientos de kilos. El primer encierro de fiestas es uno de los más esperados y por eso desde hace más de una hora los madrugadores esperan desde su sitio privilegiado, bien sea detrás del vallado o desde los balcones. Mientras los profesionales se afanan en que todo está en su sitio. Controlar que el recorrido está seguro a priori antes del encierro, que todo está cerrado, bien cerrado. Y así ellos se podrán centrar solo en firmar una buena carrera. Los reencuentros después de un año hacen muy especiales esos minutos previos al primer encierro de fiestas. Ves gente que ves en otro sitio, está muy bien. Es lo mejor, es esa adrenalina que va subiendo. Eso es muy emotivo porque saludas a todo el mundo y eso es lo mejor casi. Y mientras se cuentan qué ha sido de sus vidas en el último año, se preparan juntos para lo que está por venir. Es una terapia, vamos a decir, de grupo para evitar un poco, para alejar el miedo que tenemos, porque realmente aunque lleves años corriendo el miedo no se pierde nunca. Y es eso lo que te digo, es hablar simplemente para dejar pasar el rato. Concentran, hay que asegurarse de que nada fallará. Con todos los corredores ya en su lugar, los profesionales sanitarios y los carpinteros se afanan por cerrar todos los detalles. Empezamos más o menos a las 7 y terminaremos, pues cuando terminemos de desmontar todo esto, que será por las 9 y media por ahí. La gente se comporta, no suele haber problemas. Y ya con todo listo, a las 8 en punto arranca lo que para muchos es casi mágico. Carreras, empujones y mucha tensión que no duran más de dos minutos. La adrenalina está a tope. Termina el encierro y se te queda el cuerpo como, es una pasada, es mágico esto. Por algo los encierros de Tafalla son ya una referencia para todos los entendidos. Es muy bonito, Tafalla es de lo mejor que hay para mí. Este es uno de los mejores encierros de España, o sea, con Pamplona casi casi, o sea que... Se corre bastante mejor. Casi todo lo que hay en la calle son corredores, entonces se corre muy bien. Por eso llama la atención y venimos, claro. Y yo ahora, por ejemplo, me voy a otro encierro, o sea que ha pasado la mañana, así que planta orino, a tope. Ahora toca cargar pilas porque en 24 horas tienen de nuevo cita con los astados. Y esta mañana otra localidad se ha sumado a la fiesta. Hoy ha sido el día grande de Falses, donde comenzaban las fiestas patronales a las 12 del mediodía. Ahí está nuestra compañera Aichaso García. Aichaso, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Ollane. Así es, hoy Falses se ha unido a las decenas de localidades navarras que celebran sus fiestas patronales. Pero aquí hoy el día no comenzaba con el cohete, sino lo hacía una hora antes, a las 11 de la mañana, con la entrega de pañuelicos a todos aquellos niños que han cumplido un año o lo van a cumplir en este 2015. Un acto muy emotivo y que lleva realizándose ya 15 años consecutivos. A las 12 en punto comenzaban ya las fiestas y en esta ocasión el concejal de festejos y dos representantes del Banco de Alimentos de Navarra han tenido el honor y la responsabilidad de lanzar el cohete que ha dado comienzo a las fiestas de Falses. Unas fiestas esperadas por muchos y que han empezado con un gran ambiente y por supuesto también con un muy buen almuerzo popular a las puertas del consistorio a la una del mediodía. Y es que hay que coger fuerzas para aguantar toda la jornada. Hoy Falses estará marcada por la alegría y aunque hoy es el Día de la Virgen, será mañana cuando salga en procesión por Falses. También mañana será el primer pilón para el que ya está todo preparado. Ha sido una satisfacción, pero sobre todo ha sido una satisfacción el poder compartirlo con el Banco de Alimentos y darles el protagonismo a estas organizaciones que durante todo el año están trabajando y ahora es el momento de reconocerles un poquito nada más, pero es reconocerles el gran trabajo que hacen. Una emoción grande de ser un grupo pequeño y que hemos sido el primer grupo que ha tirado el cohete que no es del Ayuntamiento. Que pasemos todos unas buenas fiestas y que se anime el personal a venir a Falses. Son 10 días de fiestas, pues un rato ya se puede sacar para venir. Emocionante, me encantó. Era algo, ¿sabes? Que me la hacía el corazón de emoción. Digo, uff, que era esta jicardia, ¿sabes? Digo, uff, que pesado. Pues que son únicas. Simplemente son únicas. Media Navarra está en fiesta y esto aumenta los desplazamientos cortos por carretera, por lo que hay que extremar la precaución al volante, sobre todo en un fin de semana en el que España vuelve a echarse a la carretera. Arranca la operación de tráfico más crítica y masiva del verano. Según los datos de la DGT, los desplazamientos de largo recorrido superarán los 4,8 millones hasta el domingo, ya que coincide la salida de muchos ciudadanos que se van de vacaciones y otros que vuelven. Hay que recordar que por primera vez desde 2003 ha aumentado la sinestralidad. En un mes de julio, en Navarra, la Policía Fora, la Guardia Civil y las policías locales llevarán a cabo en los próximos días una campaña de control de velocidad. Y en sus desplazamientos tengan cuidado con el GPS porque no siempre nos lleva por el camino más seguro. Hace cinco años un hombre murió ahogado en un pantano de Badajoz que además estaba mal señalizado. Por eso la Junta de Extremadura ha sido condenada a indemnizar a la familia con más de 270.000 euros. Conducían perdidos en Extremadura, era de noche y seguían a ciegas un GPS que acabó llevándolos al fondo de un pantano. Uno de los ocupantes del coche acabó perdiendo la vida y ahora la Junta de Extremadura tendrá que indemnizar a su familia porque quizás una señal le hubiera salvado la vida. Eso o desconfiar de un aparato que no siempre acierta. La circulación prohibida, acepto taxis y hoteles acreditados, me está indicando a la izquierda y es claramente zona peatonal. Ejemplos hay miles. Fíjense donde acabaron estos conductores en Teruel por obedecer al GPS sin mirar antes la calle. Me mete por direcciones prohibidas, incluso por calles inexistentes. La mayoría de los errores vienen de no actualizarlo. Nos puede llevar a confusiones, a distracciones. Y para evitarlo hay algo que nunca falla. Yo me fío más de mí que del GPS. Porque el GPS ayuda a llegar, pero nuestros ojos y las señales son los responsables de que lo hagamos sanos y salvos. El tiempo ha empeorado en el Ecuador del verano y en Navarra siguen bajando las temperaturas que en Pamplona no superarán los 19 grados. El mal tiempo nos deja sin embargo imágenes como estas en la costa. El oleaje de San Sebastián ha traído a los tierras y a turistas. Hay quien aprovecha para hacer surf y los más mayores acuden a ver y a fotografiarse con el espectáculo del mar. Mientras los niños se divierten, juegan a acercarse y alejarse cuando una ola rompe en el paseo marítimo. Y como cada verano muchos niños y jóvenes saharauis vienen a Navarra a pasar el verano. Salca es una de ellas. Ha venido por primera vez a la comunidad foral y es ya una más de la familia. Su nombre es Salca y este es su primer verano en Navarra en una familia de acogida. Me gustan todos los pánfilos de mí. Me gustan tiendas, el río, la hierba, el árbol. 108 niños saharauis entre 8 y 13 años están pasando dos meses en la comunidad foral gracias al programa Unas Vacaciones en Paz. Y eso en concreto es lo que buscan aquí. Salca vive en un campamento de refugiados junto a su familia. Sin embargo, a partir de ahora viajará a Navarra durante los próximos tres años. Su madre, como ella le llama, nos cuenta su experiencia. Hay mucha gente que además, bueno, que tiene, cuando dicen, no, es que yo no me arriesgo a traer porque luego fíjate, separarte de ellos y tal, lo duro que tiene que ser. Entonces ellos saben, vienen para pasar dos meses contigo y luego se van a ir. Entonces ellos tienen ganas de ver a su madre, ver a sus hermanos, contarles lo que han vivido. Una relación que no se pierde una vez pasado el verano. La mayoría de las familias suelen visitarlos en diciembre. Sartabuda celebra hoy su ya tradicional Día del Melocotón en el que los productores locales se echan una vez más a la calle para vender directamente a los visitantes una parte de su producción. Quieren hacer a su fruta estrella un hueco entre los productos de alta calidad de Navarra y para ello tienen un argumento principal. Su sabor, que dicen, es inigualable. Paseando por Sartabuda nos topamos en el día dedicado a su fruta más preciada con familias de agricultores de la localidad que, como se hacía antaño, sacan su producto a la calle para vender directamente a todos los que se acerquen. Vendemos aquí en el almacén y hoy aprovechamos este día para salir aquí porque nos sale al doble del precio que el almacén. Es de mi marido y mío y hemos producido esto durante el año y este es el resultado. Tenemos una hucha que es los melocotones que vas metiendo dinero, después rompes la hucha y sale menos que lo que has metido. Y es que el cultivo de melocotón es algo más que un trabajo para ellos. Es una pasión y la apuesta por un sabor y una textura que creen que podrían estar entre los productos más destacados de la zona. Muy buenos, buenos de sabor, de olor, para todo, para embotar, para comer, ahora mismo te pelas uno y está muy bueno, muy bueno. Hombre, hasta la piel también, hay alguno que aprovecha la piel también porque es donde está la sustancia del melocotón. Lo que pasa es que muchas veces lo pelamos por decir, pero donde se come el melocotón es con piel. Y de esta delicia no solo dan cuenta los productores. Los que acuden al día del melocotón acaban convencidos por el gusto y siempre se llevan alguna caja para compartir con los suyos. Nos habían hablado del día y precisamente, pues bueno, ayer llegamos con la autocaravana, dimos una vuelta y por ver un poco el ambiente y la verdad es que está muy bien. Tienen sabor, tienen buen precio, tamaño, tienen de todo. Vas al supermercado o al hipermercado y no tienen sabor. No se puede comparar con el melocotón de la tierra. El día del melocotón también reserva un hueco para los platos elaborados con un concurso de postres en el que lo más importante es la originalidad y la materia prima. He traído una tarta de estilo alemán rellena de melocotón y la otra es una innovación. No la he probado ni yo, pero bueno, está en su punto. Este año esta jornada estrena formato y es que a los tradicionales puestos de venta de melocotón acompañan por primera vez artesanos y otros agricultores que completan una oferta festiva diferente para este 15 de agosto. El mercado del aceite de oliva vive momentos de locura. Una de las peores campañas de la historia ha hecho que el precio del oro líquido se instale en máximos históricos. No ha sido un buen año para la cosecha de aceite. Sobre un 20 o 30% menos de producción. Con las despensas de los productores bajo mínimos, la nueva cosecha que se recogerá en noviembre tampoco cubrirá la demanda. La cosecha también será, el próximo año será corta, por tanto no se vislumbra que vaya a haber ninguna bajada de precios. Precios por las nubes y se busca calidad, como en esta finca que produce uno de los aceites virgen extra premiados en España. No solo está ocurriendo en España, está ocurriendo en todos los mercados exteriores. Precisamente en el exterior es donde el sector lleva años peleando por el podio. Y para no perder cuota de mercado, las importaciones de aceite marcan también un récord. Túnel será el país más beneficiado. En torno a unas importaciones de 140.000 toneladas aproximadamente, frente a 50, 60 que había otro año. En España no faltará aceite español, pero el oro líquido se convierte en más oro que nunca por su precio, el más alto de los últimos 10 años. El precio del aceite lo eleva casi a la categoría de artículo de lujo. De eso, precisamente, de artículos de lujo, saben mucho en Ubrique que han remontado la crisis y son punteros en Europa en la producción de bolsos de lujo. Los talleres trabajan aquí a pleno rendimiento. No se cierra por vacaciones ni en agosto. Ubrique se ha convertido en la capital europea de bolsos de lujo. Más de 100 marcas se han instalado en esta localidad gaditana, que tiene ya el 60% de la producción de España. La crisis también golpeó con fuerza aquí, pero ahora Ubrique ha resurgido de sus cenizas. Han decidido volver la firma y la verdad que, mira, aquí hoy en Carlazade, como estás viendo, día 10 de agosto, trabajando cuando esto era impensable. Bolsos hechos a mano a precios muy competitivos. Es la clave para atraer a las grandes firmas que empiezan a volver de Asia. Y eso se traduce en una lluvia de puestos de trabajo. El paro en Ubrique apenas llega al 15%, en Cádiz al 35%. Si esto va mal, va todo mal. Y ahora tenemos mucho trabajo. Sí, yo creo que el 90% o el 80% de los ubriqueños nos lo dedicamos a esto. Los vecinos sacan pecho de este Made in Ubrique. Esta tarde os hace una disputa a su sexto y último encuentro de la pretemporada. Juegan en Fustiñana ante el Mirandés, en el que es la última oportunidad de los futbolistas de agradar al técnico. Reclamar un puesto en el primer once inicial de la Liga. Enfrente está el Mirandés, un equipo también de segunda. El año pasado demostró cómo hay que manejarse en la categoría. Hasta el momento Osasuna ha ganado dos encuentros en este verano y ha perdido los otros tres. Pocas veces en la historia de Osasuna los canteranos habían tenido tanto protagonismo. Son legiones que cada mañana se entrenan a las órdenes de Martín. Algunos acumulan una campaña a sus espaldas y para la mayoría es la primera. La savia nueva de Osasuna se compone de todos aquellos que hace nada jugaban en el Promesas o el Juvenil. De la necesidad Martín pretende hacer virtud. Las circunstancias mandan y a los jóvenes les ha abierto de par en par la puerta del primer equipo. Hay que tener los pies en el suelo. Al final soy un chaval de 17 años. Estoy jugando con gente que tiene una carrera profesional, una trayectoria increíble. Jugar en un estadio grande con tanta gente, la verdad es que se aprende mucho. Además en la situación que está el equipo, una situación comprometida. Y te ayuda también a madurar un poco y a estar más tranquilo en momentos difíciles. Puñuel pertenece a esa jornada de nuevos futbolistas que deben remangarse y sacar adelante una complicada situación en la que el club se maneja en el alambre. Yo creo que somos un equipo muy competitivo, con las ideas claras y que va a luchar cada partido. Esperemos que vaya todo bien y que salgan las cosas bien. En el terreno de juego las edades dan igual. Da igual si tienes que meterle el cuerpo, darle un palo a alguien de 27, pues se lo da. El joven ocupa un puesto en la banda, una de las necesidades del equipo. Y en quien se ha fijado, siendo aún más joven él, es precisamente alguien que también se ha desenvuelto en el lateral rojillo. En el que más he fijado es en César Azulicueta. Al final, por el perfil de jugador, la posición, un jugador aquí de la casa. Y bueno, es un ejemplo a seguir, todo lo que ha conseguido él. Pues ojalá algún día pueda llegar a hacer algo como él. A una semana del inicio, los más jóvenes... A una semana del inicio, los canteranos apuran sus opciones de convencer al técnico de que deben permanecer en la primera plantilla. Y mientras Media Navarra celebra sus fiestas patronales en Roncesvalles, hoy han recreado la batalla de Orreaga, por lo que la localidad ha regresado varios siglos atrás para revivir esta lucha. ¿No es así, Cristian Betelu? Así es, Ollana, Roncesvalles y más concretamente este lugar, el Alto de Ibañeta, ha decidido volver este sábado al pasado y además a un pasado muy lejano. Y es que precisamente hoy se han rememorado en estos terrenos las diferentes batallas que ocurrieron en torno al año 778, un año en el que los vascones lucharon al mando de Íñigo el Aritxa contra los condes Eblo y Aznar que dirigían el ejército franco. La jornada ha comenzado sobre las 9 de la mañana con una marcha de Espinal a Roncesvalles y ha continuado con un homenaje a los vascones caídos en este suceso. Después se han trasladado hasta aquí, hasta Ibañeta, para recrear esa batalla como acto central del día. Una batalla en la que, dicen algunos de los historiadores más famosos de Navarra, que supuso el germen de lo que sería el Reino de Pamplona y que siglos después se constituiría como Reino de Navarra. Las montañas y los bosques del Alto de Ibañeta han vuelto a ver a la guardia del ejército de Carlomagno desfilando en una nueva recreación de la famosa batalla de Roncesvalles. Queremos representar un poco eso en las tres batallas posteriores que se dieron. En el 812 cuando vuelve ya el hijo de Carlomagno y para que no le vuelvan a atacar secuestra mujeres y niños de la zona y niñas. Y después ya en el 824 en la tercera incursión de Nuevo de los Francos es cuando ya empieza a surgir o a nacer el Reino de Navarra. Una cita a la que cada año acude más gente y que va consolidándose en el calendario festivo del verano. Parece muy importante que se haga esta representación para recordar la verdadera historia de lo que ocurrió aquí en un momento. Viene el año pasado por primera vez y este año por segunda, pero había oído la celebración esta, bueno, pues es interesante. Tiene parte folclórica, tiene historia, tiene, bueno, pues un poco de todo. La batalla termina con la proclamación de Íñigo Arista como jefe de los Vascones en el 824 y que supuso la base del denominado Reino de Navarra. Es una de las primeras batallas y reconocidas a través de la historia, aunque deformada en sus inicios con la chansón de Roldán, pero que cada vez con más documentación en la mano se demuestra que los Vascones derrotaron a la retaguardia de Carlomagno y que en el 824 ya de nuevo la batalla que se sucede, otra de las batallas, es donde, digamos, empieza a constituirse ya lo que podríamos denominar ya el Reino de Navarra. Con este es ya el segundo año que se realiza esta representación que el pasado 8 de agosto se trasladó también a la capital Navarra en la que pudo recordarse la destrucción que las tropas del ejército de Carlomagno hicieron en Pamplona. El artista Abel Azcona pone en el punto de mira con su nuevo proyecto los abusos sexuales de menores con el objetivo de hacer visible un problema que dice cada vez está más presente. The Shadow es el nuevo proyecto del artista Abel Azcona, un espectáculo multidisciplinar en el que denuncia el abuso infantil a través de 30 casos reales. Es un proyecto performativo, expositivo, en el que trabajamos desde un poco lo interdisciplinar, porque tiene fotografía, tiene performance, tiene texto, tiene varias cosas. Un proyecto enfocado en Pamplona que busca la reacción, la denuncia y la crítica a través del arte que supone hoy en día y según el propio artista una herramienta de denuncia. Trabajamos un poco una denuncia, una denuncia hacia lo que es el abuso infantil, entonces hacemos una investigación en torno a personas que han sufrido o son víctimas de abuso infantil y ellas a través de su experiencia personal, a través de textos, a través de fotografía, encontramos una denuncia que se vuelve exposición. Azcona se acerca hacia esta realidad a través de su propia experiencia vital. El artista no tuvo una infancia fácil y ahora trata de hacer visible su situación para apoyar a otras personas. Es un proyecto que se vuelve catarsis colectiva, no es un proceso tan individual, es un proyecto en el que yo no hago más que un pequeño detonante, es decir, tiro la piedra en el tejado de mucha gente y mucha gente la recoge. La galería se convierte precisamente en eso, una especie de confesionario con un montón de gente con ganas de hablar, ganas de denunciar y al final se convierte en eso, en una especie de asamblea colectiva, artística, en la que todos tenemos voz. La actuación se estrenó en Soria y en los próximos meses recorrerá muchas ciudades de la geografía española, entre ellas Valladolid, Taragoza, Tarragona, Barcelona o Madrid. Y ahora les hablamos de otro tipo de arte más urbano. En un pueblo de La Rioja han optado por convertir en pequeñas obras de arte los 18 contenedores del municipio. Badarán ha renovado por completo su imagen y a los 600 habitantes del municipio riojano les ha encantado. Sin embargo, algunos encuentran ahora otro problema, averiguar cuáles son los contenedores de reciclaje. Y repasamos ahora los estrenos que han llegado a la cartelera este fin de semana. En este ambiente posapocalíptico tratan de sobrevivir Matthew Fox y Clara Lago. ¿Encuentra bien? Criaturas infectadas les atacan. Están aquí, están aquí. Vamos a morir todos. Un thriller del director español Miguel Ángel Vivas. Querida Clara, cómo te añoro. El señor Manglehorn no ha superado la pérdida de su mujer. No pasa un solo día sin que te eche de menos profundamente. Y sumido en el pasado, no puede dejar pasar las segundas oportunidades. La cara más desconocida de Al Pacino. Te quiero muchísimo. Y yo a ti. Amy tiene una curiosa filosofía de vida. Y todo porque su padre se la inculcó desde pequeña. La monogamia es un mito. La monogamia es un mito. Disfrutar de la vida sin compromisos ni ataduras. Soy una tía moderna que hace lo que le apetece. La semana pasada me lo hice con este. Hasta que alguien rompe todos sus planes. Lo pasamos bien, pero este rollo no mola. Si nos gustamos, deberíamos empezar a salir. La última comedia romántica de Yuda Patou. Esta es una disparatada comedia. Una mujer que no puede soportar a los niños, que tal, pero que se ha enamorado de uno que tiene una hija y el otro la tiene que esconder. Porque Sophie es el ojito derecho de su padre, hasta que se reencuentra con un viejo amor que solo tiene un defecto. Odia a los niños. Una decide no tener hijos y se tiene que comer siempre los de los demás. Ya está bien, hombre. Mentiras en esta relación a tres. ¿Tienes hijos o no tienes hijos? ¿Hijos? ¿Yo? No, no tengo hijos. Con Diego Peretti y Maribel Verdú. Mira qué cosa más bonita. Burlada vive también estos días sus fiestas patronales y hoy el grupo de danzas La Rata ha deleitado con el baile de los campaneros. Con sus danzas nos despedimos. Pásen una feliz tarde. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!